Me siento muy honrada y muy satisfecha de poder estar aquí con todos ustedes. Como ministra de Defensa y como española, es un honor poder compartir un día, una jornada, con todos los que están aquí, con todos los que están defendiendo a nuestro país, porque hay muchas maneras de defender a nuestro país, hay que hacerlo dentro y fuera de España, y hay que hacerlo también en todo momento, y en todo momento hay que estar alerta, y ustedes han demostrado que están capacitados para hacerlo. He podido ver la excelente preparación también, y yo diría que la alta motivación que tienen todos, mi Teniente General, también Coronel, muchas gracias por esta presentación, y muchas gracias al Jefe del Mando de Canarias por permitirme participar y ser testigo de la excelente preparación, y también la elevada motivación que tiene nuestro personal.